Música Esperemos que esta actividad sea el agrado de todos Por ahí la gente de Norte Salud Con la ambulancia que nos está prestando el apoyo aquí también A toda esta energía y esta buena vibra que estamos teniendo nosotros hoy Presidenta de la Cámara de Turismo del Estado Sucre Vamos a hacer el próximo año un evento macro Un evento donde podamos Música 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 ¡Buenos días! ¡Mierda hermano! Esta cámara está fina Está aparente ¡Mierda hermano, señor! ¡No tienes miedo! ¡Mierda hermano! ¡Mierda hermano! ¡No tienes miedo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El número ganador de una noche... José Gómez. ¿Dónde está José Gómez? Aquí estoy. ¡Cámaras! ¿Está bien lo que tenía que venir hoy? ¡Nortar! ¡Camo! ¡Camo! Un fin de semana en Margarita con boleto incluido en la lancha, pana. Pero al mismo que dijo, ¿qué va? ¿Tú no tienes tres cámaras? ¿Tú tienes cinco? ¡Publicidad! ¡Publicidad! ¡Claro! ¡Mandada! ¡Chicha! ¡Cámaras! ¡Cámaras! ¡Ja, ja, ja! ¡Cámaras! 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 ¡Cámaras!